¡Uy, el palito de Ron! ¡Epa! ¡Epa! Bueno, bien encaminado, ¿ves? ¡A ver,ita! Haculito mi Maracaibo No te confunde para mí, y es de verdad mi delano Y yo le dé, si senteres que fer活 후... ¡Me muero dera!, Hacame el Maracaibo Yo le volví por los partidos Te toca y quandera del sol, cuna de La Céteros Toda el sepiro por el camino, por el amor Cállate de Maracaico Nuestro orgullo ya no te digo que es mi ciudad Desde ese puente que me manda con la invencidad En la barriga hasta la vida de mi vida Cállate de Maracaico ¡Acaico! ¡Cuánto te quiero! Cállate de Maracaico Cállate de Maracaico Nuestro orgullo ya no te digo que es mi ciudad La caseta, la plaza de variedad La procesión, la calle de Aretha Abre falta con tu votación sin escribir No, en la barriga Cállate de Maracaico 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 Es el perfuente que me manda con tu voz Cállate de Maracaico 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 Agradecimientos a mi hermoso y mío, hasta las tantas, niños, que para Dios acerco en mi parte, de sus hijos a mi vecino, que es mi vida para quererte, en el mundo de los maravillosos para el mundo. Subenme, ahora me de mal acá y vos, que es la vecina de la gente, tu no lo has puesto, mis maravillosos para que me hubiera la Iglesia y los pobres. Subenme, ahora me de mal acá y vos. Este no te lo pago, no es lo que me has visto en el mundo, su no te lo pago, yo competition a mi songs to his sugar, bello de maracaicos, prisa. ¡El aplauso para ustedes!